Yo no soy de por aquí Yo soy un barranquillero Yo no soy de por aquí Yo soy un barranquillero Nadie se meta conmigo Que yo con nadie me meto Nadie se meta conmigo Que yo con nadie me meto Y me voy pa' la Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo me voy pa' la Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo me voy pa' la Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Y yo me voy pa' la Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Cuando yo llegué a La Habana Cuando yo llegué a La Habana Ya llegó el barranquillero Al que nadie se la gana Ya llegó el barranquillero Al que nadie se la gana Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Ya me quedé en La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Llegó el sabor Sabroso De la canchola de las hojas Miren qué sabor Para la mujer cubana traigo un rango y este flore Para la mujer cubana traigo un rango y este flore Y para la mujer que quiero el amor de mis amores Y para la mujer que quiero el amor de mis amores Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar El amor de Carmela me va a matar Ya me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Música Y llegó el habanero mamacita por favor Las mujeres si eres pobre no te quieres dar un beso Las mujeres si eres pobre no te quieres dar un beso Pero si te ven dinero a sentir aquel pecueto Pero si te ven dinero a sentir aquel pecueto Y me voy pa' la Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo me voy pa' la Habana y no vuelvo más Yo me quedo en la Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar ¡Suscríbete al canal!